En medio del alma, cuando tú no estás, la tierra te empuja, tierra y sical, la tierra suspira si no te ve más. De mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los rimbales al cumbanchar, que es el pregón que canta un hermano, que de su tierra vive lejano, que el recuerdo le hace llorar, una canción que vive entonando, de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha a penar. La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma, cuando tú no estás, la tierra te empuja, tierra y sical, la tierra suspira si no te ve más. La tierra donde naciste, no la puedes olvidar, porque tiene tus raíces y lo que dejas atrás. La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma, cuando tú no estás. Siguen los fregones, siguen los fregones, la melancolía, y cada noche junto a la luna, cielo a giro entonando el sol. Y cada calle que va a mi pueblo, tiene un quejido, tiene un lamento, tiene nostalgia como su voz. Esa canción que sigue entonando, corre en la sangre y sigue llegando, con más fuerza el corazón. La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma, cuando tú no estás. La tierra te duele, la tierra te empuja, tierra y sical, la tierra suspira si no te ve más. Tiene un quejido, tiene un lamento, nunca lo olvido, la llevo en mis sentimientos y señor, oigo ese grito, vive el recuerdo, corre en mi sangre, la llevo por dentro como no, canto de mi tierra, veinte y santa. Sufro ese dolor que hay en su alma, aunque esté lejos yo lo siento, y un día regreso yo lo sé. Sufro ese dolor que hay en su alma, aunque esté lejos yo lo siento, y un día regreso yo lo siento. Cada noche junto a la luna, siempre va a giro entonando el son, cada calle que va a mi pueblo, tiene un quejido, tiene un lamento, la nostalgia de su voz, me llega con fuerza el corazón. La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma, cuando tú no estás. La tierra te empuja, tierra y sical, la tierra suspira si no te ve más.